La Junta de Andalucía financiará este año con cerca de 5,8 millones de euros los planes locales de intervención que desarrollarán ayuntamientos de la provincia de Cádiz y la Diputación de Cádiz para los municipios de menos de 20.000 habitantes en 18 zonas desfavorecidas de 13 municipios de la comunidad. Según informa la Administración Autonómica en un comunicado, la correspondiente convocatoria de ayudas ya está publicada en el boletín oficial de la Junta de Andalucía una vez resuelta la dirigida al diseño previo de la planificación. Con estas subvenciones, con financiadas en un 80% por el Fondo Social Europeo, arranca la reciente aprobada Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, que supondrá una inversión total en la provincia de Cádiz de más de 27,4 millones hasta 2022 para mejorar la calidad de vida de las más de 150.000 personas residentes en estos 18 enclaves urbanos en los que se va a intervenir. Las ayudas a entidades locales para 2018, que se complementarán próximamente con los 9,3 millones previstos para las entidades privadas sin ánimo de lucro de Andalucía, se dirigen básicamente a reforzar el personal de los servicios sociales comunitarios en las zonas de intervención y facilitar la contratación de profesionales de la psicología y el trabajo y la educación social. Estas áreas, en su mayor parte entornos urbanos afectados por barreras físicas y con elevada población en situación vulnerable, han sido seleccionadas teniendo en cuenta, entre otros indicadores, la tasa de paro, la población inmigrante, la prestación de servicios públicos, educativos y sanitarios, los índices de fracaso escolar, las diferencias formativas profesionales y los problemas de vivienda, deterioro urbano, seguridad y convivencia.